El abastecimiento se supone que va a empezar a regularizarse en las próximas horas. Hay comunicados del gobierno planteando que esto se está empezando a modificar, pero de todas maneras ya el Ministro de Economía, Sergio Massa, advirtió que si a partir de mañana no hay una solución de parte de los responsables de generar el abastecimiento de combustible, le va a prohibir a las empresas la posibilidad de exportar combustible al exterior. El candidato presidente Massa está convencido de que esto tiene que ver con falta de voluntad de las empresas para poder generar el abastecimiento normal. Después hay distintos motivos o explicaciones por los que se plantea que puede estar ocurriendo esto. De todas maneras la postura de Massa es bastante dura y lo que plantea, como veíamos ahí, es que el miércoles a la mañana, si no está solucionado esto, no van a poder exportar combustible. Pero Massa no es el pueblo. En noviembre voy a darle una oportunidad a mi ley. Eso dice este usuario que es el trumpista o el trampista. Ahora, Matute pone lo mismo. Matute dice, me cansé, trabajo de sereno. Pone exactamente el mismo texto. Soy peronista, estoy decepcionado, fui a buscar nafta, a partir de ahora quiero elegir a Sergio Massa. Ahora, Maxi Clement también dice exactamente lo mismo, copia y pega, y parece que es el mismo sereno. Me cansé, trabajo de sereno, soy peronista, estoy decepcionado con Massa y le voy a dar una oportunidad a mi ley. De manera permanente lo que hicieron es hacer un copia y pega. Pero además, todos estos usuarios son militantes de la libertad, militantes del liberalismo, militantes de mi ley, militantes de la derecha. Lo cierto es que están convencidos de esto y empezaron a generar este tipo de posteos cuando la mayoría de las veces las acciones de los trolls son un poco más organizadas. Acá, de manera desesperada, hicieron copia y pega del mismo texto.